¡Fuera, fuera, fuera! ¡Muchas gracias, compañeras! ¡Muchas gracias, compañeras! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! Se va a iniciar a hacer el cerco humano alrededor del edificio y a la par del cerco que ya nos ayudan a hacer los policías. ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros! ¡Muchas gracias, compañeros!